Inspector Escobar de la Dirección General de Transporte en San Pedro Sula, específicamente en el eje carretero que se conduce hacia el puerto más importante de Honduras, ¿mantienen ustedes un retén? Así es, Denny, muy buenos días. Siempre estos reténes van a ser de rutina, ya que, pues, para eso nosotros hemos sido contratados, pues, para, verdad, tratar de, querer hacer lo mejor y regular lo que es el transporte, tanto público como de carga, ya que aquí hay mucha ilegalidad y de eso se trata estos operativos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo precisamente porque primeramente nos poníamos hacia atrás de aquí de Vijao y aquí estamos mirando de que hay mucho equipo que sale con demasiada carga, como lo es las bolquetas que están jalando material para la cementera y así es de que la estamos regulando lo que es la cantidad de carga que llevan y que caminan, que no caminan cubiertos su material que acarrean. Aquí no hay excusas, aquí no les tiembla la mano a ustedes para aplicar la ley. Bueno, yo creo que cuando estamos dentro del marco de la ley no hay por qué no nos tiemblen la mano. Siempre y cuando estemos en lo legal y estemos haciendo lo correcto, yo creo que no nos va a temblar la mano para aplicarle la ley a quien se sea. ¿Ha habido algún decomiso? Bueno, por los momentos no ha habido decomisos. Lo que hemos estado haciendo es que hemos estado sancionándolos, ¿verdad? Porque eso es lo que la ley manda, ¿verdad? Si la unidad de la parte de atrás anda operando ilegal y la parte de delante, lo que es el cabezal, anda su permiso de operación, entonces se le hace conforme al permiso de operación del cabezal. Bueno, mire, las faltas son, ¿verdad?, conforme a los experimentados. Por decirlo, por certificado de operación vencido o por operar ilegal. Son las faltas de 1.200 y 500 lempiras. Así es. Ustedes pueden ver, tenemos las esquelas que hemos hecho en estas horas que hemos venido aquí de la mañana hoy, lunes, ¿verdad? Y aquí vamos a continuar, pues, durante Dios nos dé esa posibilidad de estar aquí haciendo nuestro trabajo. Pero todo esto se está dando en lo que es el equipo de acarreo de material para construcción. Bueno, no, en esto se da todo lo que es el equipo de carga. Se da lo que es rastras, volquetas y lo que es el transporte pesado, más que todo. El informe de Denny Mejía para Noticias y el canal del pueblo hondureño.